Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso aquí en mi canal. Nuevo vídeo, en este video te hablo con respecto de un tema de que alguien criticaron a Nati Natasha por vestir su hija Vida Isabel ya de adulta. Y entonces, obviamente, lo que pasó cuando Nati Natasha compartió esta foto y obviamente sí, alguien la criticaron, pero también por suerte recibió lindos comentarios. Entonces, con respecto también te hablo de lo que pienso yo, que obviamente son vestidos normales de su edad y que no tienen nada de malo y que obviamente los tiempos cambian. Entonces, obviamente siempre con respecto a Nati Natasha hace lindos looks a su hija Vida Isabel y normales por su edad. Entonces, quien la criticó fue solo por prendida de tiempo porque obviamente ella sabe cómo cuidar la educación de su hija Vida Isabel. Y entonces, con este pígama es el ejemplo. Y bueno, amigos y amigas, gracias por ver el vídeo hasta aquí. Si te gustó, dale me gusta, like o comenta y si quieres, suscríbete, activa la campanita. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo aquí en mi canal. Chao, chicos y chicas. Hasta la próxima vez. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias.